La foto del expresidente Enrique Peña Nieto y la modelo mexicana Tania Ruiz Eichelman ha desatado polémica, ya que algunas fuentes apuntan que la también empresaria lleva algún tiempo viviendo en Madrid, España con el exmandatario priista. Pero, ¿quién es? Tania Ruiz Eichelman. Ella tiene 31 años y es originaria de San Luis Potosí, es madre de una pequeña de cuatro años de nombre Carlota, la cual procreó con el empresario Bobby Domínguez. Se considera una mujer atrevida, abierta, flexible y sincera. Su faceta de empresaria la impulsa con la próxima apertura de su tienda online de ropa, además de su fábrica de pulseras. De acuerdo a algunos medios, la modelo es 20 años menor que el expresidente, es aficionada al yoga, los pilates, el modelaje y el diseño. Por lo que se declara una amante de las bolsas y los zapatos. Si de bolsas se trata, me gustan las que son grandes pequeñas casi no uso porque suelo llevar muchas cosas. En zapatos, los picudos tipo estiletos, son los que más uso. Siento que las piernas se ven más torneadas y, además de cualquier otro color, los nudes son básicos. De acuerdo a la cuenta de Instagram de Tania, cuenta con más de 112.000 seguidores, las fotos en su mayoría muestran su trabajo como modelo, vida social, viajes y frases motivadoras. La foto captada en España alienta los rumores sobre el posible divorcio de Enrique Peña con la actriz Angélica Rivera, versiones que hasta la hija de la gaviota se ha encargado de desmentir. ¡Gracias!